Hoy saliste a buscar la esperanza perdida Solo hallaste una herida enterrada en tu historia Y en el mismo lugar gritan los mil recuerdos De una vida que brilla y dice no me dejes acá Tirado en un rincón te vi pensando Manteniendo en control te oí llorando Reconociendo al fin que solo tu podrás salir de ahí Volví de oír decir la vida no es segura Olví de sentimientos en un lugar en el que no debí Y sin poder reír con un destino incierto Te encerraste en reflejos en los que solo estabas tú Tirado en un rincón te vi pensando Manteniendo en control te oí llorando Reconociendo al fin que solo tu podrás salir de ahí ¡Gracias! 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 Dejabas la nostalgia, tragabas la alegría Pensaste que tu herida al fin sanó Volviste a dar tu vida, te dieron más mentiras Sin consideración ni una razón Hoy saliste a buscar, la esperanza perdida Solo hallaste una herida enterrada en tu historia Y en el mismo lugar, gritan los mil recuerdos De una vida que brilla en mi índice, no me haces saltar Tirado en un rincón, te vi pensando Manteniendo el control, te oí llorando Reconociendo al fin, que solo tu podrás salir de ahí Manteniendo el control, te oí llorando